Personaje favorito de Mario Bros La pregunta ofende ¿Regalas tu mejor interpretación del personaje? ¡WALUIGI! No lo sé hacer ¡WALUIGI! ¿Personaje favorito de Mario? Del juego Luigi de la película La Estrella A ver, de Luigi, regálame la mejor interpretación del personaje que puedas ¡Mario! ¡No me ha que ahorrar! ¡Mario! ¡No me ha que ahorrar! ¿Personaje favorito de Mario Bros? Todo ¿Regálame tu mejor interpretación del personaje? ¿Personaje favorito de Mario Bros? Regálame tu mejor interpretación del personaje ¡Yoshee! Regálame tu mejor interpretación de Mario Bros ¡WBig! ¡Weddar! ¿Personaje favorito de Mario Bros? ¡Mario Bros! Regálame tu mejor interpretación del personaje ¡It's me, Mario! ¡Yosha! Gracias.